Música Las novedades de los borrachazos de este fin de semana que han causado indignación, han causado enojo, pero sobre todo le han cerrado el hocicote a todos los que tanto se quejan del alcoholímetro y de las fotovolta. Y pues a todos aquellos que son fans precisamente de estos grupos en Facebook, donde te avisan dónde está el alcoholímetro, dónde hay otros atajos y por dónde sí, por dónde irte. Bueno, resulta que ya como ayer lo estábamos platicando, los borrachazos en Puebla están a la orden del día, y hay como una plaga de idiotas al volante con alcohol, con exceso de alcohol y con exceso de velocidad. Ya habíamos platicado la primera historia que se trató de un personaje, Fernando Sandoval, de 35 años de edad aproximadamente, que el señor pues así bien servidote con sus copas en Cholula, hizo chusa prácticamente con ocho peatones en la esquina de la 12 Poniente y pues ahí en San Pedro, y encima de todo intentó darse a la fuga. Este sujeto que están viendo en pantalla precisamente se volvió famoso porque mató inmediatamente a un adolescente de 14 años de edad. Ahí instantáneamente. Instantáneamente. En el lugar se murió ahí este joven de nombre Faustino Hernández, y después, en la siguiente mañana nos despertamos con la noticia de que dos de las personas que habían sido también arrolladas por este sujeto, pues ya estaban muertas. Hoy se sumó... Se habla de que hay un cuarto. Ya está confirmado. Un cuarto, nada más que por, pues también por el respeto a la víctima y el revuelo que se ha dado por todos los casos. No han querido decir las autoridades oficialmente quién es la cuarta víctima. Lo tienen muy, muy receloso. Y también el tema es que hoy se presentó la primera audiencia de desahogo, pues de este sujeto, la instancia de control con el juez de control, precisamente en el que ya se le dijo que pues se va a quedar en prisión como una medida cautela, exactamente, mientras se resuelve el tema. Y aquí está el video, podemos ver lo que publicó el periódico Central. Al fondo se puede ver cómo se estrella el auto. Este es el fraccionamiento. Se lleva a las personas. Es que en la página, en la visión completa se ve. Se lleva a las personas que estaban esperando el autobús. Lo que pasa es que por términos de YouTube hay que tener cierto cuidado, ¿no? Sí. Entonces, esta es la imagen de precisamente enfrente del fraccionamiento donde ocurrieron las cosas, ¿no? Y pues hoy precisamente la gente del Poder Judicial estaba confirmando que la próxima audiencia de este sujeto va a ser hasta diciembre. Mientras tanto, se va a quedar en prisión. Ay, al menos se va a quedar seis meses. Por lo tanto, y hay ya... Pues no hace muy rápido el juicio oral. Pues sí, pero el desahogo de pruebas, y también tenemos de ocho a doce jueces trabajando en todo el estado, rolando entre las distintas casas de justicia, pues está complicado que le den cita para mañana, ¿verdad? Con el nuevo sistema de justicia penal, él no llega a un acuerdo para resarcirle a las víctimas. Es que ese es el problema. Ese es el tema. Ese es el tema. Eso es lo que le voy a explicar, Bérez. Cuando él entra a juicio, por eso se judicializa el proceso. Cuando entra a juicio, el primer paso es que el juez le dicte los delitos por los que se le acusan enlistados. Y después fije el monto de la fianza. Tiene que haber una fianza, porque así es el nuevo sistema de justicia penal. Le van a establecer un monto por cada una de las víctimas. Los daños totales. No lo puede... Ahí ya no es negociable. En la primera instancia era negociable. Él podía decir, no, pues ofrezco esto. Y los deudos, decir, si aceptaban o no aceptaban. Que originalmente se estaban ofreciendo cien mil pesos. Por el niño, de catorce años. O sea, que él daba cien mil pesos con tal de que lo soltaran, pero todavía no se le habían muerto los otros dos. En cuanto el juez fija el monto del daño que tiene que resarcir, le da un plazo para el pago. Si no lo paga, se tiene que dar en la cárcel. Es correcto. Entonces, por lo menos este cuate se va a echar hasta diciembre, que es la audiencia en el que ya van a poder presentar los acuerdos resarcitorios en caso de que se hubieran llegado. O sea, ya no hay posibilidad de que este cabrón salga desde diciembre, aparentemente. Mientras tanto se queda en el tanque. Así es. Hasta diciembre se queda aparentemente en el tanque este cuate, ¿no? Y ojo con la gente porque mucha gente dice, no, es que lo van a soltar, es que el nuevo sistema no sirve. A ver, la primera, la prioridad del nuevo sistema de justicia es despresurizar las cárceles, dejar de que todo sea una pena punitiva, sea pena ante prisión y que pues tengan otros temas de sistema. O sea, dejar de priorizar la venganza privada, como lo dijo Roberto Quintana Roo cuando vino a vernos aquí al juego de troles. Entonces, bueno, pues fue tal el escándalo que hasta llegó este multiomicidio por un borrachazo, hasta con López Dóriga, que pasó precisamente por las imágenes del accidente, las peores, las brutales, cuando... Y no le puso ni blur al cabo. Pues no, lo pasó, miren, ahí tenemos el video. Por eso luego los corren de Televisa. Vamos a ver este video, por favor. Son sus últimos días, acuérdense, se va el 18. ¡Audio! ¡Adiós! Un sujeto que conducía a Emre atropelló a cinco personas en Cholula, Puebla. Esto fue registrado por una cámara de vigilante. Al parecer, sí quieren entrar en el acuerdo económico porque son una comunidad de San Martín Texmelucan, pues necesitados. No, finalmente además no pueden pagar los daños de las personas que perdieron una pierna que están en cuidados intensivos. Son de la comunidad, ahorita te digo de qué comunidad son. Ay, caramba, pues necesitamos... Bueno, y hoy hubo otro borrachazo, bueno, en la madrugada, en el mundo, otro borrachazo de unos virreyes que en su Porsche se impactaron contra un Jetta, ¿no? Y el conductor del otro vehículo sale disparado y queda más de 10 metros de distancia. Sí, fue Alexis Hernández, un Mirrey de 21 años de edad que, pues, no sé si su papá le prestó el Porsche. Y, pues, se impactó contra un Jetta en 1992 sobre el Boulevard 5 de Mayo frente al Sench y provocan también la muerte inmediata de este conductor del vehículo Volkswagen. Y se fue prácticamente también detenido inmediatamente a la zona de la fiscalía donde... Que él se intenta escapar. Él también se intenta escapar. O sea, lo ven los testigos, porque aparte era una hora en la que todavía la gente va saliendo del cine, que está enfrente del boulevard, todavía... ¿Cuántas? ¿Poquitos antes de la medianoche? O sea, fue una hora... Doce y media, once y media, once y cuarenta y cinco. O sea, fue una hora en la que no te esperas, además, que alguien tenga borracho, porque es lunes, ¿no? Nunca te esperas que alguien tenga borracho y te pegue por atrás, no importa si es lunes, domingo o viernes. No, sí sabes que los viernes tienes que conducir con ciento cuidado. No, es que además es la maldición gitana. Yo viernes y sábado voy súper atenta. Chupas lunes, chupas mañana. Chupas toda la semana. Es la maldición gitana, por eso dice uno no en lunes. Y ahora estos mis reyes, que eran dos chicos los que iban, el mundo intentan escapar y la gente que es testigo del accidente fatal, los detiene. Sí. Hasta que llega el MP. Hasta que llega, bueno, policía. O los resguardan ahí, incluso llegó la familia. Llegó la familia, empezaron a haber jaloneos entre ellos. Los tuvieron que agarrar. Acabo de mandar el video a producción precisamente de los jaloneos cuando ocurren y pues naturalmente el estado de emoción violenta que provoca este tipo de accidentes. Porque según lo que cuentan en el mundo, el par de juniors estos estaban como que riéndose y retando un poco. Como creyendo que esto era una gracia. Sí, sí, por supuesto. Sí, traía esa actitud socarrona porque aparte salieron ilesos. Sí, un vehículo como un Porsche pues tiene muy buena calidad en cuanto a seguridad y no les pasó nada. Entonces sí estaban muy retadores con la familia del difunto. Y en lugar de bajarse y ver si el señor estaba vivo, llamaron a una ambulancia. No, querían irse. Bueno, pero es que el conductor salió proyectado. 10 metros. O sea, ahora sí que como dirían los ministerios públicos, le dio alcance por detrás y el... ¿Pero que no llevaron el cinturón de seguridad? No, seguramente no. Pues seguramente no. ¿Por qué era un carro viejo? Era en 1992. Vamos a un corte de regreso.